Este golpe que les traigo lo llaman el tapareao Es un baile joropero que se baila zapateao Este golpe que les traigo lo llaman el tapareao Es un baile joropero que se baila zapateao Lo baila el cumpleañero juntos con sus invitados Antes de picar la torta cuando están esparrandao Lo baila el cumpleañero juntos con sus invitados Antes de picar la torta cuando están esparrandao Es sencillo y facilito y de nada complicado Y si quieres aprenderlo póngame mucho cuidado Es sencillo y facilito y de nada complicado Y si quieres aprenderlo Póngame mucho cuidado Empujas un pie pa'lante El otro pie hacia atrás Y cuando revienta el arpa Te pones a zapatear Y cuando revienta el arpa Te pones a zapatear En mi guarenita En mi guarenita De las tierras mirandinas Para mi la mas bonita Es pegajoso Y trancajito Es pegajoso Y trancajito Lo bailan de todas partes del oriente Y aguacualito ¡Opa! Las mujeres y los hombres ya bailan el tapareado Las mujeres maquilladas Y los hombres perfumados Las mujeres y los hombres ya bailan el tapareado Las mujeres maquilladas y los hombres perfumados Este adero es pirandino Es un golpe combinado Saca ya a tu pareja La que tienes a tu lado Este adero es pirandino Es sencillo y facilito Y de nada complicado Y si quieres aprenderlo Póngame mucho cuidado Es sencillo y facilito Y de nada complicado Y si quieres aprenderlo Póngame mucho cuidado Empujas un pie pa'lante El otro pie hacia atrás Y cuando reviente el arpa Te pones a zapatear Y cuando reviente el arpa Te pones a zapatear En mi Guarenas, en mi Guarenitas, en mi Guarenas, en mi Guarenitas De las tierras milandinas, para mí la más bonita Es pegajoso, es trancaíto, es pegajoso, es trancaíto Lo bailan de todas partes del oriente, Aguajualito En mi Guarenas, en mi Guarenitas, en mi Guarenas, en mi Guarenitas De las tierras milandinas, para mí la más bonita Es pegajoso, es trancaíto, es pegajoso, es trancaíto Lo bailan de todas partes del oriente, Aguajualito En mi Guarenas, en mi Guarenitas, en mi Guarenas, en mi Guarenitas De las tierras milandinas, para mí la más bonita Es pegajoso, francaíto